La Suprema Corte de la Nación, a través de la Dirección General de la Casa de la Cultura Jurídica en Acapulco, presentó la conferencia magistral Alineación Parental de los ponentes el maestro José Antonio Soto Sotelo y el maestro José Manuel Leyva Castro. Alineación parental es el rechazo de un niño hacia su progenitor o la presencia de conflicto entre los padres en caso de divorcio. Al inicio de la conferencia se proyectó un video donde se muestra que muchas veces de los casos la madre influye en la conducta de los hijos frente a los abogados, incluso le dice qué decir para afectar la imagen del padre ante la ley. El maestro José Manuel Leyva Castro nos comenta sobre su participación y contribución. Fue precisamente aportar el enfoque psicológico al problema de la alineación parental. Por su parte, el maestro José Antonio Soto Sotelo nos hace una breve hipnosis de su participación en dicho evento. El día de hoy venimos a hablar sobre el tema de alineación parental, que precisamente el concepto que se ha manejado en otros códigos, como lo mencioné, el de Aguascalientes y el de Morelos, es de que la alineación parental consiste cuando hay crisis familiar, uno de los cónyuges pone en contra a los hijos del otro padre alineado. Y también comentábamos que hace falta la legislación para que esta figura aparezca en los códigos civiles, en los códigos penales del Estado de Guerrero. Mediante esto planteé también que debemos de tener estadística de cuántos divorcios existen en el Estado de Guerrero. De esos divorcios, de los cónyuges busca, mediante el juicio de la convivencia, convivir con los hijos. Y de estas sentencias que se emiten, saber cuántas convivencias se han otorgado con los hijos en el Estado de Guerrero. Y de estas convivencias si realmente se están cumpliendo. Como lo vimos también en la exposición con el tema que disertó el psicólogo Manuel Leiva, se concluye que es una agresión psicológica y de maltrato infantil hacia los menores. Los hijos, en los casos más graves, a menudo llegan al extremo de ser presas del pánico, se vuelven agresivos e incluso llegan al suicidio. El asesor de Asuntos Estudiantiles de Zona Sur, licenciado Carlos Armando Morillón Ramírez, nos explica qué le pareció el evento. Una excelente ponencia llevada a cabo por el maestro José Antonio Soto Sotelo en el tema de alineación parental. Una ponencia que nos habla acerca de cómo se debe llevar un niño que está pasando por un momento crucial dentro de un divorcio o dentro de una separación que están llevando a cabo los padres. Esto nos habla de que se debe tener también salud mental dentro del proceso que están pasando los niños y que los padres deben de entender, los papás deben de entender que no es una situación fácil, pero que tienen que también saber sobrellevarla. Algunos indicadores que permitirán detectar síntomas de maltrato serían los siguientes. 3. Impedimento por parte de uno de los progenitores a que el otro progenitor vea a sus hijos o pueda convivir con ellos. 4. Desvalorizar e insultar al otro progenitor en presencia del hijo. La misma ley del divorcio dice en el artículo 32 que los menores de 7 años de manera automática se quedan con la mamá. Cuando ya hay un divorcio, hay problemas. Somos una universidad de calidad con inclusión social. Somos Orgullosamente Guagro.